Bienvenidas, mentes curiosas. Esto es Bailando con Ideas. Desde Australia, con vosotros, yo soy la doctora Carmen Salvador. Os invito a escuchar este cóctel de entrevistas mixto con científicos, mentes fascinantes, emprendedores y corazones valientes. Os presento mi nuevo episodio de Cannabis. Cannabis, todo el mundo lo conoce como marihuana, o también tiene muchísimos otros nombres. Es una droga psicoactiva que produce la planta del cannabis. Es originaria de Asia Central y el subcontinente indio. La planta de cannabis se ha utilizado como droga con fines recreativos, religiosos y en diversas medicinas tradicionales durante hace siglos. La Organización de las Naciones Unidas dice que el cannabis es la sustancia ilícita más utilizada en el mundo. La regulación legal del cannabis es diferente en cada país y existen tanto como detractores como defensores de su despenalización. Aquí se halla una defensora, sobre todo de su uso medicinal, por los motivos que se tratarán en este podcast. También defiendo su uso recreativo, ya que creo que cada uno con su cuerpo puede hacer lo que uno quiera, ya que todos somos responsables de las decisiones que tomamos. Y eso sí, siempre y cuando esa libertad sea tomada con moderación y sabiendo que nuestro cuerpo ha de ser un templo al cual debemos de cuidar de forma sabia. Pero bueno, esto no es más que mi humilde opinión. Así pues, os invito a escuchar este episodio con el doctor Manuel Guzmán Pastor. Manuel es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, o UCM. Desde el 2005 es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la UCM. Realizó diversas estancias postdoctorales en muchos países, en Holanda, en Reino Unido y en Estados Unidos. Su investigación se centra principalmente en el área de la neurología y más concretamente en el estudio del mecanismo de acción del cannabis en el cerebro. Dicha investigación ha dado lugar a 170 publicaciones científicas, 6 patentes internacionales sobre posibles nuevas aplicaciones terapéuticas en neurología y oncología. Durante los casi 25 años que lleva estudiando los cannabinoides, ha dirigido 22 tesis doctorales. Yo tuve la suerte de ser su alumna en dicha facultad donde él trabaja. Y bueno, creo que Manuel fue uno de los primeros profesores con los cuales me di cuenta que la investigación puede orientarse a cosas bastante interesantes y de uso común que no todo el mundo conoce. Bueno, en mi conversación con Manuel exploraremos. ¿Qué tienen de especial los cannabinoides? Las diferencias entre los mecanismos de acción y efectos que el THC y el CBD producen en nuestro cerebro. El sistema endocannabinoide de nuestro organismo y de cuáles son sus funciones sobre todo en el cerebro. Las posibilidades terapéuticas, de manera general, que puede tener la marihuana, así como el tipo de pacientes que la usan más. Exploraremos el papel neuroprotector que el cannabis puede tener para ralentizar o inhibir la progresión de enfermedades degenerativas, las cuales van a incrementar mucho en la sociedad con el envejecimiento de la población. Las propiedades curativas del cannabis en la oncología y si los cannabinoides pueden reducir el crecimiento tumoral. ¿Cuán perjudicial es el uso recreativo de la marihuana en relación a otras drogas de uso común como el alcohol o el tabaco? ¿Se explorará o Manuel dará su opinión acerca de por qué él cree que el uso recreativo de la marihuana está prohibido en muchos países si el síndrome de abstinencia que dan los cannabinoides es mucho más leve en comparación con otras moléculas que están aceptadas socialmente, como por ejemplo el alcohol o la nicotina? Se explorarán también qué efectos perjudiciales puede tener el cannabis en la población joven que lo consuma con cuidado. Se divagará cuándo será posible la regulación del uso del cannabis con fines medicinales en España y también se tratarán aspectos acerca de la posible legalización de la marihuana en España. Bueno, y ahora sí que sí, sin más demora, aquí os dejo este episodio de cannabis con el doctor Manuel Guzmán Pastor. Un placer tenerlo en el episodio, mi antiguo profesor. Ahí os lo dejo. Bienvenido, doctor Manuel Guzmán Pastor a Bailando con Ideas, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Conflutense de Madrid. Y bueno, era un antiguo profesor mío. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Me hace muchísima ilusión tenerte en el podcast y hablar de todas las cosas que haces. Muchas gracias a ti, Carmen. Para mí también es un lujo poder estar aquí y es un placer poder volver a verte después de tantos años, aunque sea a muchos kilómetros de distancia. Exacto, muchos kilómetros. Bueno, Manuel, ¿me puedes comentar acerca de tu trayectoria profesional? Bueno, yo estudié Ciencias Biológicas en la Universidad Conflutense de Madrid. Hice mi tesis doctoral aquí también en la Universidad Conflutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Químicas, en el antiguo Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de esa facultad. Y luego estuve de postdoc, estuve en Holanda, en la Universidad de Utrecht, estuve en Reino Unido, en el Hand Research Institute, en EAR, cerca de Glasgow. Y bueno, luego ya posteriormente estuve en la Universidad de California, Irvine, unos meses también. Y bueno, aquí saqué hace ya tiempo la plaza de profesor titular y luego en el año 2005 la plaza de catedrático y desde entonces pues soy catedrático del nuevo departamento de Bioquímica y Biología Molecular aquí en la Universidad Conflutense. Bueno, y que tú estudias, llevas casi 25 años estudiando los canabinoides. ¿Qué te llevó a estudiar los canabinoides? Pues realmente el azar fue una cuestión bastante de unión de coincidencias, de alineación de astros. Yo hice mi tesis doctoral en el estudio del metabolismo lipídico en el hígado, en concreto de los mecanismos de regulación de la oxidación de ácidos grasos en el hígado. Hice mi postdoc también en ese tema, en la caracterización de algunas enzimas que participan en la oxidación de lípidos, en las mitocondrias del hígado y cuando volví a Madrid empecé a trabajar también en metabolismo cerebral. Me empezó a interesar bastante la neurobiología y en ese momento coincidió con que estaba habiendo una expansión en el conocimiento del sistema endocannabinoide, de los receptores canabinoides. Y aquí en la Complutense, en la facultad de medicina, había un grupo, que yo les conocía bastante, que eran pioneros en el campo, fueron los primeros que empezaron a trabajar en España en ese área. Eran dos catedráticos, José Antonio Ramos y Javier Fernández Ruiz. Y bueno, yo les conocía bastante y una vez hablando, como yo llevaba mucho tiempo trabajando en el metabolismo del lípido, si tenía buena experiencia en métodos analíticos de lípidos, y al fin y al cabo los canabinoides endógenos que se estaban descubriendo en ese momento eran derivados de ácidos grasos, derivados de ácido alquidónico, pues pensamos en aunar nuestros conocimientos, ellos la parte más conceptual y experimental que estaban llevando a cabo sobre el estudio de los canabinoides, y yo la parte más técnica, más analítica de lípidos, pues pensamos en hacer un estudio común acerca del efecto metabólico de esos endocannabinoides que se acababan de descubrir. Entonces, ese fue mi primer trabajo en el campo de los canabinoides, una colaboración con José Antonio Ramos y Javier Fernández Ruiz sobre los efectos metabólicos de los endocannabinoides en el hígado. Y a partir de ahí, pues empezó a llamarme la atención el tema, empezó a traer mi curiosidad, y poquito a poco, pues fui metiéndome en el tema. En principio metí un estudiante de posgrado para trabajar conmigo, y luego como las cosas empezaron a funcionar bien, empezamos a hacer estudios sobre el metabolismo de los endocannabinoides en el sistema nervioso, pues ya empezó, bueno, pues pedí ya algún proyecto al Ministerio de Ciencia Español sobre ese tema, tuve mi primer doctorando, y así poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, fui dejando los estudios sobre el metabolismo de lípidos, etcétera, que había hecho antes, aunque siempre he vuelto con alguna colaboración puntual y tal como en otro grupo, y ya me fui metiendo poco a poco, pues eso, a finales de los 90, en el campo de los cannabinoides y sus efectos en el sistema nervioso. Primero estudiando los mecanismos de control metabólico, y luego ya, pues, mecanismos de señalización acoplados de los receptores, cómo esos receptores afectan a la supervivencia y generación de las células nerviosas, etcétera. Ha sido, bueno, una cuestión, como ves, un poco azarosa al principio, pero luego se fueron juntando los astros, la rueda empezó a dar vueltas, y aquí estamos, 25 años después. Entre los 250.000 especies de plantas que hay, tengo entendido, en el reino animal, tan solo hay una, ¿no?, el cannabis sativa, que puede producir unas moléculas muy exclusivas, los cannabinoides. ¿Qué tienen de especial estos cannabinoides, antes de entrar en todas las otras temáticas que has estudiado? Pues, en realidad, dentro de lo que son los productos del metabolismo secundario de plantas, no tienen nada muy especial. Las plantas producen, como sabes, muchas moléculas para defenderse de los predadores, para defenderse de los cambios bruscos de presión hídrica, de osmodalidad, de temperatura, etcétera. Las plantas, a ver, no tienen sistema nervioso como nosotros, no tienen sistema músculo-esquelético, no pueden huir de los predadores, no pueden cambiar de entorno, y las plantas lo que tienen es un repertorio clínico brutal, derivado del metabolismo secundario. Muchas de las cosas que nosotros hacemos con otros sistemas orgánicos más especializados, ellas las tienen que hacer con productos químicos. Y, por ejemplo, muchas plantas producen polifenoles o moléculas antioxidantes, moléculas también que atrapan radicales libres, moléculas que captan la luz ultravioleta y así protegen, por ejemplo, a su DNA de daño. Y los cannabinoides, en el fondo, son unas moléculas más que produce esta planta, cannabisativa, cuya función biológica se piensa que es esa. La planta es precisamente proteger a su genoma de daños producidos por las especies reactivas de oxígeno, por la luz ultravioleta, etcétera, y salvaguardar, por tanto, el material genético. La planta lo utiliza para eso, como otras plantas utilizan otros compuestos parecidos. Pero da la casualidad de que los cannabinoides, cuando entran en nuestro organismo, o en el de cualquier animal, porque sabemos al menos vertebrado, porque sabemos que el sistema está muy conservado, pues se unen específicamente a unos receptores, los receptores cannabinoides, por eso se llaman así, que están situados en nuestro cerebro y en muchos otros órganos de nuestro organismo, que biológicamente unen moléculas endógenas, los endocannabinoides, pero mira tú qué casualidad, pues eso, entre esas 250.000 plantas que hay en el mundo, hay una que produce unas moléculas que se unen también a esos receptores y, por tanto, imitan la acción de los cannabinoides endógenos. Los cannabinoides endógenos, por ejemplo, alivian el dolor, es una respuesta endógena frente al dolor, pues los cannabinoides de la planta, por mimetismo molecular con los cannabinoides endógenos, nos quitan el dolor. Los cannabinoides endógenos nos hacen tener más apetito cuando necesitamos ingerir alimento, pues los cannabinoides de la planta, simplemente imitando molecularmente, y viéndose los mismos receptores que los cannabinoides endógenos, nos hacen también tener una mayor ingesta. En fin, de esas cuestiones que ocurren en la biosfera, porque hay tantísimos millones de moléculas que algunas se parecen, aunque tengan funciones biológicas tan dispares y orígenes biológicos tan dispares. Una es la planta cannabistativa, nosotros, por ejemplo, Homo sapiens, pero en algún momento dado, pues, cannabistativa ha entrado en contacto con Homo sapiens y ha sido evidente que una planta, que una molécula de cannabistativa, pues, interaccionaba con algún sistema receptor nuestro, y eso es lo que ha dado lugar también al descubrimiento del sistema endocannabinoide. Igual que en el café existe la cafeína, y la cafeína tiene una acción farmacológica sobre nuestro organismo, igual que en la planta del tabaco existe la nicotina, que tiene una acción farmacológica sobre nuestro organismo, igual que en la ayahuasca existe la dentintriptamina, que tiene una acción fisiológica sobre nuestro organismo, pues, en el cannabis existen los cannabinoides que tienen una acción farmacológica sobre nuestro organismo. Algunos productos de plantas se unen a nuestros receptores, y en concreto esto es lo que pasa con el cannabis. Sí, me parecía muy interesante hacer esta entrevista, porque a pesar que obviamente el cannabis, la marihuana, y todo lo conoce todo el mundo, no todo el mundo sabe que nuestro cuerpo tiene un sistema endocannabinoide, y que lo produce de forma endógena, entonces, bueno, quería dar luz, ¿no?, más luz, o comunicarlo en este podcast, ¿no? Y bueno, de forma general, el sistema endocannabinoide que nosotros tenemos, ¿cuáles son las funciones en nuestro organismo, sobre todo en el cerebro? Ya han mencionado algunas, pero... Sí, el sistema endocannabinoide es un sistema muy conservado en la evolución, como muchos otros sistemas de neurotransmisión y neuromodulación. Al menos todos los vertebrados tenemos ortólogos bien definidos de los receptores cannabinoides y de las enzimas que metabolizan los endocannabinoides. Se asume que el sistema endocannabinoide apareció en la evolución al menos hace 550 millones de años, y probablemente antes, al menos en algunos aspectos, en algunos invertebrados más antiguos. Entonces, es un sistema que cumple funciones biológicas muy bien determinadas y muy, eso, ya asentadas a lo largo de la evolución. Sus principales funciones biológicas, yo te diría, por resumir, que son, en primer lugar, el control del dolor. Es una de las respuestas endógenas frente al dolor más evidentes que tenemos en nuestro organismo. En segundo lugar, el control de los procesos de cognición y memoria. Es uno de los sistemas endógenos más claramente implicados en cómo fijamos memorias, cómo eliminamos memorias, cómo reprocesamos memorias, cómo recuperamos memorias, etc. En tercer lugar, el control del estado de ánimo y de procesos como el estrés, la ansiedad, el miedo, etc. Es uno de los principales efectos también de los cannabinoides cuando se utilizan recreativamente. La gente fuma marihuana o consume marihuana para sentirse más tranquilo, más relajado, para reírse, para quitarse el estrés, quitarse el insomnio, etc. Tiene una gran parte de los efectos del cannabis y, por tanto, una de las grandes funciones del sistema endógeno es controlar nuestro estado de ánimo y procesos que influyen en nuestra salud mental. También el control de la ingesta y del metabolismo es un proceso importante. Los cannabinoides favorecen la ingesta, aumentan el apetito, aumentan el valor hedónico, es decir, el placer de los alimentos, el placer por comer, disminuyen la sensación de saciedad, favorecen los procesos de biosíntesis y almacenamiento, el anabolismo, a expensas de los procesos de degradación, el catabolismo. Y, bueno, luego hay otras funciones que están menos establecidas, el control, por ejemplo, de los procesos de inflamación en el cerebro, bueno, también la periferia, pero probablemente en el cerebro, la defensa inmune del cerebro, el control motor, es otra de las funciones también que se están estudiando más, aunque hay neurotransmisores como la dopamina, que tienen una función más prioritaria, pero los cannabinoides también afectan a la actividad motora y a la coordinación motora, etc. Bueno, yo creo que esas son las principales funciones del sistema endógeno, por tanto, los principales efectos que nosotros notamos cuando ingerimos cannabinoides, claro, porque no hacen más que, como digo, imitar la acción de los compuestos endógenos. Sí, me llama la atención el hecho de que te da bastante apetito, ¿no? Cuando, por ejemplo, Sí, son las características manchis, ¿no? Cuando ingieres marihuana, pues tienes ganas de comer. En realidad es una mezcla de aumento de apetito, aumento del valor hedónico de los alimentos, es decir, del placer por comer, y una disminución también de la sensación de saciedad. Puedes comer más sin saciarte. Es una mezcla de los tres procesos, pero en conjunto, sí, un aumento de la ingesta. Bueno, el THC, ¿no? Es el tetrahidro delta, creo que era delta 9 tetrahidro cannabinol, es el principal componente activo del cannabis. Pero también sabemos que esta planta tiene otros componentes activos, creo que incluso 150 o no sé exactamente el número. Otro ejemplo de compuestos activos muy conocidos es el CBD, cannabidiol, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el cannabis medicinal, he oído que se compone principalmente de CBD. ¿Cuáles son las diferencias entre los mecanismos de acción de estos compuestos y efectos que estos tienen entre el THC y el CBD que producen en nuestro organismo? Sí, eso es una cuestión muy interesante desde el punto de vista de fitoquímica y de química de las plantas y los productos naturales. Es cierto que cannabis activa produce muchos cannabinoides distintos, aproximadamente, como has comentado, 150. Pero pocos de ellos se sabe que tienen acción farmacológica sobre nuestro organismo. Y además la inmensa mayoría de ellos están en trazas realmente en las preparaciones de cannabis que normalmente se utilizan por los pacientes o por los consumidores recreativos. Con lo cual, a ver, que si los ingiriéramos en cantidades de decenas de miligramos a lo mejor tenían algún efecto sobre nuestro organismo. Pero generalmente cuando se consumen, si están en cantidades de microgramos, su acción farmacológica va a ser despreciable. Entonces, en ese sentido, juntando los dos parámetros más relevantes para la acción biológica de cualquier compuesto en una planta, que son, primero, lógicamente, la abundancia, que esté en una cantidad suficiente como para producir efectos, y segundo, su potencia de acción, que tenga una farmacología suficientemente activa, bioactiva, como para producir efectos. Hoy en día, que conozcamos, solo hay dos, el THC y el CBD. Probablemente haya otros que se están estudiando, pero evidencia del mecanismo de acción, acciones terapéuticas, acciones sobre nuestro sistema nervioso y el organismo en general, tenemos el THC y el CBD. El THC es el cannabinoide paradigmático. Es lo que realmente conocemos como un cannabinoide. Es una molécula que se une con mucha afinidad y potencia a los receptores cannabinoides. Esa es su diana de acción, su primary target, su blanco molecular de actuación, y dispara los mismos mecanismos de señalización y los mismos efectos que disparan los endocannabinoides, porque realmente se unen a los mismos receptores. Igual que la morfina del opio se une a los mismos receptores que las endorfinas encefalinas, que los opioides endógenos, pues los cannabinoides de la planta se unen a los mismos receptores que los cannabinoides endógenos. Y ahí tenemos un correlato muy bueno entre expresión y actividades de los receptores cannabinoides, acción del THC. El THC actúa en aquellas zonas del cerebro donde existen receptores cannabinoides. La farmacología del THC está muy bien definida. Es una molécula, un blanco de acción y una serie de efectos. En el caso del CBD esto no está tan claro todavía. No tenemos un blanco primario de acción del CBD, por lo menos para todos sus efectos. Entonces probablemente la mayoría de los efectos farmacológicamente relevantes del CBD se deben a la interacción con distintos receptores. Pequeños efectos, probablemente de baja afinidad, sobre un receptor A, otro B, otro C, otro D, otro E, por poner un ejemplo, pero juntando todos los efectos pues se produce una acción farmacológica relevante sobre nuestro organismo. El CBD tiene menos potencia como fármaco que el THC. El THC es muy obvio que coloca, por decirlo, de una manera que todos nos entendamos y posee efectos muy notorios sobre nuestra fisiología, nuestro comportamiento, etc. El CBD es mucho más blando. De hecho, Naciones Unidas no lo considera como un estupefaciente, como una sustancia psicotrópica, porque no es una sustancia que coloque. Eso no quiere decir que no tenga acción sobre el sistema nervioso, porque produce efectos ansiolíticos, produce efectos anticonvulsivantes, etc. Pero no es un compuesto que coloque, por entenderlo. No tiene una acción psicotrópica. Entonces el CBD se ha extendido muchísimo por eso, porque es mucho más fácil de comercializar, no está sujeto a todas las restricciones del THC. Y hoy en día, como probablemente sepa, existen centenares de empresas en todo el mundo que venden CBD por Internet prometiendo milagros, en muchos casos. Y eso yo creo que es falso y hay que advertir a los consumidores. Una cosa es que el CBD pueda tener efectos ansiolíticos, pueda tener efectos anticonvulsivantes, pueda tener efectos antiinflamatorios, etc. Pero debería que sea la panacea universal, la poción mágica de los cuentos de Asterix, la que preparaba el duidad para la Bix, pues no, obviamente vista mucho. Entonces el CBD tiene algunas acciones farmacológicas, pero no nos engañemos. En el cannabis, el principal agente farmacológico sobre nuestro organismo es el THC. Otra cosa es que el cannabis medicinal, como comentabas, está balanceado generalmente entre el THC y CBD, porque el CBD suele atenuar los efectos psicoactivos, el colocón por entendernos, que produce el THC. Entonces, generalmente, si tú ingieres una cierta cantidad de THC junto con CBD, lo toleras mejor que si ingieres THC sin CBD. Entonces, el gran valor del CBD en las preparaciones medicinales del cannabis no solo radica en que tenga algunas propiedades terapéuticas, que las pueda tener, sino sobre todo que hace más tolerable el THC, que hace que el THC sea mejor utilizado y mejor tolerado por los pacientes. Y por eso las preparaciones de cannabis medicinal suelen estar balanceadas entre THC y CBD, mientras que las preparaciones de cannabis recreativo tienen mucho THC y poco CBD, porque lo que se busca precisamente es colocarte. Mientras que en el cannabis medicinal, generalmente los pacientes, bueno, a lo mejor pueden buscar colocarse moderadamente, pero normalmente quieren continuar con su vida normal, con su trabajo, con su actividad diaria, etc. Y por eso prefieren no colocarse mucho y sí ver paliados algunos síntomas de sus enfermedades, pues eso como el dolor, las náuseas en el caso del cáncer, las convulsiones en el caso de epilepsias, etc. El uso recreativo normalmente va encaminado a pasárselo bien por entendernos, y es perfectamente respetable, por supuesto. Mientras que en el cannabis medicinal va encaminado, generalmente, a paliar síntomas concretos de enfermedades concretas. ¿Hay un balance ya establecido entre la concentración que se administra para el uso medicinal entre CBD y THC? ¿Imagino que cada persona le afectará de manera diferente también? Todavía no tenemos un conocimiento muy claro del tema. Los ensayos clínicos en ese respecto que se han llevado a cabo con mezclas de THC y CBD se han hecho casi todos con el Sativex, con el Aviximol, que es el medicamento que está aprobado hoy en día por muchas agencias del medicamento y que contiene una cantidad equimolecular entre THC y CBD, es decir, un ratio 1-1. Entonces, lo que sabemos realmente lo sabemos a partir del Sativex, pero, por ejemplo, estudios clínicos serios, por ejemplo, con una relación 1-5 de THC-CBD, o 5-1, por poner la inversa, por dar un ejemplo de THC-CBD, no existen. Existen pequeños estudios observacionales con distintos ratios, pero estudios serios en fase 2, o sobre todo en fase 3, solo existen con THC-CBD 1-1. Entonces, normalmente, los enfermos lo que hacen es ajustar los ratios de una manera empírica, de una manera experimental. Van probando y cuando llegan a uno que parece que funciona bien, pues se quedan con ese. Pero conocimiento científico solo tenemos del cociente 1-1, por desgracia, porque probablemente, bueno, y eso empíricamente se sabe, y hay estudios pequeños sobre el tema, para algunas indicaciones es mejor tener mucho CBD y poco THC, y para otras indicaciones es mejor tener mucho THC y poco CBD. Pero hasta ahora, conocimiento científico solo nos podemos agarrar al 1-1 de esa diversa. ¿Y de qué manera se administra el cannabis medicinal de forma más frecuente? Porque tengo entendido que hay aceites, también tienen la planta, que imagino, como decías, que hay otros principios activos que quizá, a lo mejor, en poca concentración afecten de manera positiva, que a lo mejor no sepamos, o sea, se fuma. ¿Cuál es el método de administración más efectivo? Sí. Yo te diría que... O más común. Sí. A ver, sobre el cannabis, sobre todo en países o en Estados Unidos donde se ha regulado el cannabis, sobre todo ya recreativo, y sobre todo en economías más capitalistas, más de mercado, donde realmente hay un merchandising y una cantidad de empresas enorme que hacen todo tipo de productos, pues ahí te encuentras de todo. Desde gominolas hasta chupachús, pasando por aceites, lo que quieras, óvulos vaginales, es supositorio, es inhalado, es todo, todo lo que te puedas imaginar. Pero, a ver, si nos centramos en los efectos que produce, yo creo que las vías de administración, me da igual para el cannabis recreativo que para el cannabis medicinal, son, yo las dividiría en dos grandes clases. Las que producen efectos rápido, a corto plazo, y las que producen efectos más lentamente, a largo plazo. Y ahí es básicamente en la que los enfermos y los consumidores se envuelven. Otra cosa es que a largo plazo, pues te puede hacer comer un caramelo, una gominola, un chupachús, o lo que quieras. Ya la forma da igual. Pero tenemos esencialmente vías a largo plazo que producen efectos a partir de una hora, más o menos, de desingesta. Y la más relevante es la vía oral, por supuesto. Te comes un bizcocho de marihuana, te tomas un aceite de cannabis, te tomas un caramelo de cannabis, lo que quieras, pero vía oral. Y la vía oral, pues tiene que pasar por todo el tracto digestivo, los canabines se tienen que absorber, tienen que pasar al torrente circulatorio, llegar al sistema nervioso, y suelen tardar tres cuartos de hora, una hora, al menos, en empezar su efecto. Y ese efecto es bastante duradero, suele durar horas. Entonces, son vías a largo plazo, digamos, vías de mantenimiento para el cannabis medicinal. Luego tenemos las vías a largo plazo, las vías que producen efectos en minutos. Y esas son las vías inhaladas. En el cannabis recreativo, pues fumas un porro, por entendernos, y en el cannabis medicinal, vaporizar cannabis. La vaporización en el cannabis medicinal, bueno, incluso en el recreativo, es una vía preferible desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista de nuestra salud, porque cuando fumas, cuando fumas cannabis, cuando fumas cualquier tipo de planta, da igual que te fumes una lechuga, en el fondo tú estás quemando una planta a 250 grados aproximadamente y estás generando humo y una serie de compuestos carcinogénicos que pueden dañar nuestro tracto respiratorio. Cuando se dice que el tabaco produce cáncer, eso no es verdad. La planta del tabaco en sí misma no produce cáncer. Cuando uno mastica tabaco, no te produce cáncer. Lo que produce cáncer es fumar tabaco, como produciría cáncer. Fumarte unas hojas de un olmo o de un olivo, es decir, quemar una planta y producir carcinógenos que te pueden producir, por tanto, una lesión en el tracto respiratorio. Pero la vaporización es distinta. La vaporización en vez de a 250 grados se produce a temperaturas menores, a 180 grados normalmente y lo que haces es una nebulización. Lo que haces es extraer los canabinoides de la planta con un vaporizador y de esta manera formas gotículas a las que están absorbidas las moléculas de canabinoides. Y por tanto, eso penetra en tu tracto digestivo, pero sin generación de humo y sin generación de moléculas carcinogénicas. Entonces, la vía más segura en ese sentido es usar un vaporizador en vez de fumarte un porro. Lo que pasa con vaporizador, pues te cuesta dinero y normalmente la gente, en terreno recreativo sobre todo, pues no sale por la noche con un vaporizador sale con un mechero y con un papel y parte de su porro. Entonces, bueno, pues los enfermos sobre todo han ido poco a poco sustituyendo los porros por los vaporizadores y en el terreno recreativo pues se sigue fumando porros casi exclusivamente. Pero bueno, si se puede elegir, yo siempre recomendaría un vaporizador en términos de salud. No es una cuestión de juicio de valor, es decir, que cada uno lógicamente haga lo que quiera, pero es más sano para el organismo una vaporización que una combustión. Pero bueno, en esencia, las vías de administración si uno quiere encontrar efectos la tiene en vías de administración de minutos donde tienes efectos en minutos y son efectos relativamente transitorios, pueden durar media hora, una hora aproximadamente, hora y media y luego los efectos a más largo plazo, la vía oral, la más relevante, donde tienes efectos a partir de una hora y esos efectos duran pues seis horas aproximadamente. ¿Y el tipo de efectos es muy similar? Imagino. El tipo de efecto es similar, pero... Dependientemente de la vía que se administra. Sí, son parecidos, pero el curso temporal y la intensidad del efecto es distinta. En una vía aguda pues es más brusco y más corto y en una vía sostenida es más largo y más crónico. Sostenido. Entonces, para un enfermo, por ejemplo, que sufre dolor, pues tiene un brote agudo de dolor, preferirá vaporizar, claro, porque quiere un rescate sintomático rápido, pero es un dolor crónico en una artritis o en una endometriosis donde tienes un dolor ya basal, pues tomas aceite para tenerlo sostenido durante mucho tiempo en el organismo. Lo que hacen durante los enfermos es combinar. Si tienes un brote de convulsión o tienes un brote de rigidez muscular, los enfermos de escrosis múltiple que es un brote de dolor, vaporizas. Y además, pues normalmente combinas con una dosis sostenida para tener ya, digamos, una cierta atenuación de los síntomas de manera más prolongada. Hablemos de las posibilidades terapéuticas que, bueno, de manera general puede tener el cannabis o el cannabis medicinal. Me llevas toda la vida investigando los cannabinoides, ¿no? Viendo cómo funcionan los receptores cannabinoides en distintos contextos fisiopatológicos, por ejemplo, en oncología y en la neurología. Puede, por ejemplo, para empezar a hablar del papel neuroprotector que el cannabis puede tener para, por ejemplo, ralentizar o inhibir la progresión de enfermedades degenerativas, las cuales, bueno, al tener la población cada vez más envejecida van a ser más frecuentes, ¿no? O van a incrementar el número de personas que van a padecer este tipo de enfermedades y, bueno, también, después de eso me gustaría que habláramos de las propiedades curativas en el campo de la oncología que he oído que pueden reducir el crecimiento tumoral, pero no sé hasta qué punto esos estudios han sido estudiados en humanos. Sé que ha habido estudios en modelos de rat y de ratón. Si me puedes comenzar primero hablando del papel neuroprotector, ¿no? del cannabis. Bien, como introducción te diría que hasta ahora todos los efectos que se han visto de los cannabinoides en humanos son efectos paliativos. Eso no desmerece en absoluto a los cannabinoides porque la inmensísima mayoría de los fármacos que consumimos son paliativos. Los antihistomatorios, los analgésicos, los hipotensores, los broncodilatadores, las hormonas tiroideas de reemplazo, etcétera, 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 son todos medicamentos paliativos. No curan, curan las vacunas, curan los antibióticos, curan la cirugía, pero realmente los fármacos prácticamente en todos los casos lo que hacen es paliar síntomas con mayor o menor eficacia y teniendo, si tienen mucha eficacia paliativa, pues un buen efecto a largo plazo en el desarrollo de la enfermedad del paciente, pero la inmensísima mayoría no son curativos ni atenúan la progresión de la enfermedad, sino que lo que hacen es paliar, atenuar los síntomas de la enfermedad. Entonces, con los cannabinoides nos contamos hasta ahora en ese punto. Entonces, en el terreno de la neuroprotección, en el terreno de las enfermedades neurodegenerativas en humanos tenemos efectos paliativos de los cannabinoides. Por ejemplo, en los enfermos de esclerosis múltiple disminuir el dolor neuropático o atenuar la rigidez muscular, la espasticidad. En enfermos con epilepsias inhibir las convulsiones. Pero los efectos neuroprotectores de los cannabinoides hasta ahora solo se han descrito en modelos animales. Prácticamente todos los estudios se han hecho con ratones, algunos con otras especies como ratas, incluso en algunos casos también con cerdos de laboratorio, pero todavía en humanos no tenemos ninguna prueba fidedigna de que los cannabinoides pueden ser neuroprotectores. Pero sí, hay muchísimos estudios prometedores en este sentido realizados en modelos preclínicos, en modelos animales, donde se observa que por diferentes mecanismos los cannabinoides pueden inhibir la muerte de las neuronas en muchas enfermedades de daño cerebral agudo y en enfermedades en modelos de enfermedades neurodegenerativas. Existen varios mecanismos que están propuestos para eso. Por ejemplo, los cannabinoides pueden inhibir los procesos de sobreactivación microglial, los procesos de producción de moléculas que dañan a las neuronas cuando la inflamación en el cerebro sobrepasa unos límites, cuando está sobreactivada la inflamación en el cerebro por una sobre reactividad de las células de microglía que son como los macrófagos que existen en nuestro cerebro. Los cannabinoides también pueden inhibir la señalización de agentes oxidantes como el óxido nítrico o agentes especies reactivas de oxígeno en las neuronas y con eso evitar el daño oxidativo de las neuronas. Los cannabinoides pueden inhibir la secreción y señalización de neurotransmisores que producen escitotoxicidad como es el caso del glutamato, etc. Es decir, en modelos animales sí que conocemos bien mecanismos y tenemos muy distintos modelos donde los cannabinoides funcionan. Ahora, por desgracia nosotros no somos ratones de 70 kilos entonces nuestra biología y nuestra patología es muy distinta a la de los ratones. Los ratones son mucho más fuertes que nosotros por decirlo así en pocas palabras y como bien sabe la inmensa mayoría de los efectos terapéuticos de cualquier intervención no solo de cannabinoides sino de muchísimas otras que se detectan en animales de experimentación pues luego no se pueden extrapolar a humanos. Entonces, bueno, en ese punto estamos con los cannabinoides. Tenemos efectos neuroprotectores y por supuesto paliativos en los animales pero hasta ahora solo hemos podido trasladar a humanos algunos efectos paliativos pero bueno, estamos en los intentos de hacer estudios clínicos sobre neuroprotección e iremos viendo en el futuro a ver qué se puede sacar de ahí. Muy bien. ¿Y cómo va el tema con respecto en el tema de crecimiento tumoral? ¿Hay algún estudio clínico ya hecho hasta la fecha en humanos? Sí, ahí estamos en general en un estudio parecido al que hemos comentado antes para las enfermedades neurodegenerativas. Tenemos muchos estudios en modelos animales conocemos no solo efectos paliativos en modelos animales sino también efectos inhibidores de la progresión tumoral en modelos animales. Se han propuesto también nuestro grupo y otro grupo en muchos procesos diferentes por ejemplo inhibir la proliferación de células tumorales inducir la apoptosis la muerte celular programada de células tumorales inhibir la vascularización la angiogénesis de los tumores inhibir la migración y metastatización de células tumorales para colonizar otros órganos y producir metástasis etc. Eso en modelos animales lo tenemos bastante estudiado. ¿En humanos? En humanos tenemos efectos paliativos bien descritos inhibir las noces y los vómitos inducidos por tinioterapia inhibir el dolor que se produce en muchos pacientes de cáncer aumentar la ingesta inhibir la pérdida de peso para atenuar el síndrome de desgaste de los pacientes el síndrome de anorexia pero en el caso de los efectos antitumorales solo tenemos algunos estudios piloto llevados a cabo hasta ahora en glioblastoma multiforme el tipo de tumor cerebral más agresivo en humanos hay dos estudios piloto llevados a cabo hasta ahora uno con THC y otro con THC y CBD y el primero era un estudio muy pequeño con solo nueve pacientes con lo cual aunque había signos de que en algunos pacientes había habido una disminución del tamaño tumoral y un aumento de la supervivencia al ser una corte muy pequeña no se pudieron extraer inferencias digamos estadísticas y luego un segundo estudio llevado a cabo con 26 pacientes que sí que estaba además controlado por placebo en el cual se observó que la supervivencia global de los pacientes y la supervivencia libre de progresión era mejor en los pacientes tratados con THC y CBD que en los pacientes tratados con placebo de nuevo era un grupo muy pequeño aunque las diferencias eran significativas pero era un estudio pequeño con 26 pacientes y por tanto esto ha dado lugar a que se haya planteado un nuevo estudio con ya bastantes más pacientes para intentar obtener alguna prueba más sólida de que al menos en glioblastoma multiforme y al menos en su fase recidivada en la que se está estudiando ahora el efecto de los canabinoides podemos tener realmente una eficacia de acción y a partir de ahí habría que pasar ya a un estudio en fase 3 idealmente en primera línea para ver si realmente podemos en el futuro añadir los canabinoides a la farmacología que tenemos para el tratamiento de tumores de enfermedades esto va despacio pero bueno estamos en ello esperemos que en los próximos 4 o 5 años podamos tener una respuesta definitiva a si los canabinoides pueden ser agentes antitumorales al menos en los tumores con los que estamos trabajando ahora en ensayos clínicos que son los tumores cerebrales primarios claro porque hay muchísimos tipos de tumores diferentes cada tumor es distinto a nivel anatomopatológico muchos tipos a nivel molecular tantísimos más ¿no? sí exactamente histórica empezamos ahí hemos ido acumulando conocimientos sobre todo en ese tipo de tumores aunque realmente se han ido añadiendo luego otros estudios por nuestro grupo y otros grupos en modelos preclínicos de otros muchos tumores y también existen casos de pacientes descritos en la biografía pero son solo casos clínicos o series de casos entonces estudios clínicos controlados y aleatorizados con las características básicas que tienen un estudio clínico aunque sea con pocos pacientes solo existen hasta ahora en glioblastoma en glioblastoma pero claro nadie pretende obtener un medicamento una quimioterapia por ejemplo que sirva para todos los tumores realmente cada tumor es bien diferente como dices aunque algunos comparten algunas características básicas de las células tumorales en cortoproliferación supervivencia en genesis en mecanismo de genescencia etcétera pero bueno muy pocas terapias dirigidas son válidas para más de un tipo de tumor o para pocos tumores entonces no podemos ser tan ilusos como para pensar que con los canabineros llegamos a tener una panacea para muchos tipos de tumores no si tenemos un efecto será un efecto moderado eso somos conscientes probablemente un efecto sinérgico con otras terapias pero precisamente es por ahí por donde van las terapias para las enfermedades más agresivas que tenemos hoy en día en nuestro entorno y sobre todo para tumores multiclonales que tienen un origen en distintos mutaciones y que acumulan células de muy distinto tipo con muy distintos tipos de alteraciones entonces es lógico que tumores de ese estilo como los tumores de páncreas los tumores de pulmón más agresivo los tumores hepáticos más agresivos o los tumores cerebrales más agresivos pues haya que tratarlos desde distintos puntos de vista los receptores canabinoides se expresan sobre todo en el cerebro y por eso desde el principio pensamos que precisamente serían los tumores cerebrales en donde habría mayor cantidad de receptores canabinoides y donde tendríamos más posibilidades de éxito desde el punto de vista primero experimental y luego en humanos y bueno pues por eso hemos desarrollado sobre todo la línea de los gliogastomas pero eso no quiere decir que no hay tumores de otro tipo donde podamos tener que pueda también claro ser efectiva ¿por qué crees que por ejemplo Manuel el uso recreativo de la marihuana está prohibido en muchísimos países si por ejemplo el síndrome de abstinencia que dan los canabinoides es mucho más leve en comparación con otras moléculas que tienen una composición lipídica como creo que el alcohol y que están socialmente bastante aceptadas ¿por qué es esa disparidad? Las hipótesis más plausibles por cómo fue todo el proceso de ilegalización del cannabis en los años 20 y 30 empezando en Estados Unidos luego continuando por los países del entorno hasta llegar a las convenciones sobre sustancias superfacientes de Naciones Unidas en los años 60 donde se estigmatizó el cannabis y se metió en las listas más restrictivas bueno creo que todos sabemos que todo eso no fue esencialmente por una cuestión de salud pública sino más cuestiones económicas políticas raciales el cannabis se identificó desde el principio en Estados Unidos con la droga de razas que no eran las favoritas digamos para el establishment negros básicamente hispanos y asiáticos entonces en esa época también había bastante guerra de mafias entre los distintos controladores de las distintas drogas del tabaco del alcohol del opio del cannabis etcétera y bueno pues por una conjunción de factores triunfaron las dos drogas digamos de mayor peso económico y de mayor asociación con la raza blanca que eran el alcohol y el tabaco y perdieron las drogas que tenían menos poderío económico en las mafias y que política y socialmente eran peor vistas por los dirigentes blancos y en concreto el cannabis entonces eso hizo que en el año 37 comenzara ya de forma seria y rotunda la ilegalización del cannabis tanto en sus usos recreativos como en sus usos medicinales en Estados Unidos y a partir de ahí todos los países de la voluntad occidental siguieron al al gran hermano a Estados Unidos y en el año 61 Naciones Unidas ya incluyó el cannabis y sus principios activos en la lista más restrictiva de sustancias que tienen efectos nocivos sobre la salud que tienen un alto poder de adicción y que no tienen valor terapéutico eso obviamente no se sustentaba en cuestiones científicas en estudios científicos cuando la dirección tenga sus efectos secundarios y que sobre todo en los adolescentes pueda producir algunos problemas de salud mental pero de luego mucho más grave los produce el alcohol o mucho más grave los produce otras sustancias que están hoy en día mejor aceptadas en farmacología como son los opioides los hipostimulantes o darme fecetinas por decirte ejemplos entonces bueno pues fue una conjunción de factores que hizo que hoy en día vivamos en un mundo en el cual tenemos dos drogas legales y otras drogas ilegales pero podríamos perfectamente imaginar otro mundo en el cual tuviéramos otras drogas legales y el alcohol y el tabaco y el tabaco fueran ilegales y bueno pues no creo que estuviéramos ni mejor ni peor cuántas estuviéramos mejor pero bueno que fue una cuestión de coincidencias sociopolítico-económicas más que cuestiones de salud pública exacto pero claro no todo el mundo lo ve así por el hecho de estar simplemente prohibida una droga que está bastante estigmatizada ¿no? y bueno está bien hablar con expertos que sepan los efectos y cuáles son los beneficios también incluso ¿no? en pacientes de diferentes tipos sí a ver está claro que cualquier sustancia que tenga una acción farmacológica que tenga actividad biológica sobre nuestro organismo va a tener una serie de efectos y al final para un fármaco por una sustancia recreativa pues hay un balance entre efectos buscados efectos terapéuticos en el terreno medicinal y efectos no deseados efectos secundarios o adversos en el terreno medicinal y al final ese balance entre lo que buscas y lo que no buscas pues cuanto más inclinado esté hacia el plato de lo que buscas pues mejor pero si un paciente tolera bien el cannabis y tiene una buena respuesta en cuanto a efectividad pues por supuesto ese paciente es ideal para la utilización del cannabis pero si un paciente no tiene efectos terapéuticos cuando consume carnavinoides y o no tiene una buena tolerabilidad pues ese paciente es mejor que no tome carnavinoides y que tome otras cosas lógico igual que un consumidor recreativo si entre comillas le sienta bien la marihuana y la controla bien pues está vamos por supuesto es lógico que la utilice mientras que una persona que no tolera bien la marihuana en cuanto ha notado un porro se cae al suelo porque le baja la presión sanguínea o se pone muy nervioso porque nota que la ansiedad pues lo lógico sin interno enjuicio de valor obviamente cada uno lo quiera lo lógico es que no lo utilice entonces igual que hay gente que tolera bien el alcohol y gente que se pone fatal con el alcohol o se pone súper agresivo o lo que sea pues hay gente que tolera mejor el cannabis y gente que tolera peor el cannabis hay gente que que toma cannabis y se lo pasa bien y se ríe y duerme bien y se relaja etcétera y gente que el cannabis pues no le sienta tan bien le da un poco de ansiedad le da un poco de fobia etcétera bueno pues ahí entra la lógica pues no utilices si te sienta bien úsalo hoy si no te sienta bien no lo utilices lo mismo que con un medicamento si el medicamento está funcionando bien pues utilízalo y si el medicamento no está funcionando bien porque no tenga efectividad y o porque no a buena seguridad porque no lo tome el bien pues no lo utilices o te da reacción alérgica o de cualquier tipo claro de lo que sea claro y es como todo ¿no? el uso y no el abuso de las cosas hasta el agua ¿no? si bebemos demasiada agua también nos podemos deshidratar pues deshidratar sí por el exceso de emisión está claro que todo tiene su contexto de utilización la dosis ya lo dijo para hacer claro y el contexto en general está claro todo lo que se dice la glucosa es mala la sal es mala el colesterol es malo no tú lo sabes bien la glucosa es necesaria para la vida la sal es necesaria para la vida el colesterol es necesario para la vida etc lo que es malo es el abuso entonces la utilización dentro de unos límites que los límites son distintos para cada uno y para cada parámetro que consideremos por supuesto porque cada uno toleramos mejor o peor pues fármacos drogas nutrientes etc pues cada uno en ese equilibrio homeostático de su organismo pues es donde debería moverse y pasa para la dieta pasa para los fármacos pasa para las sustancias de uso recreativo etc para todo en la vida ¿cuáles son esos efectos secundarios si se abusa del uso del cannabis a largo plazo? si el cannabis es una sustancia que generalmente se tolera bien quiero decir que se tolera bien aunque no es una sustancia con toxicidad aguda por ejemplo si tú tienes una sobredosis de opioides puedes morir por parada cardiorespiratoria pero eso no te va a pasar nunca con un con un cannabinoide porque no existen receptores cannabinoides localizados en los centros de control de la contracción del diafragma y de la contracción del corazón pues con un cannabinoide puedes tener una taquicardia secundaria asociada a una hipotensión pero no vas a tener un fallo cardiorespiratorio como puedes tener con un opioide con un psicoestimulante entonces digamos que por lo menos partimos de un punto de una cierta seguridad en el sentido que el cannabis no mata por entendernos mientras que otras sustancias por sobredosis por toxicidad sí que pueden matar los opioides es el caso más representativo eso no quiere decir que el cannabis no tenga efectos secundarios por supuesto que tiene efectos secundarios y es verdad que todos sabemos que cuando consumimos cannabis nos colocamos entonces se colocan esos efectos psicoactivos por entendernos agudos pues pueden ser mejor tolerados o pueden ser peor tolerados o mal canalizados por algunas personas por algunos consumidores recreativos o medicinales pero normalmente recreativos porque es donde es más fácil que se produzca un abuso una mayor cantidad de sustancia que en el terreno medicinal que normalmente son cantidades más moderadas entonces eso puede dar lugar a fobias paranoias a la que de miedo y en el peor de los casos a una psicosis canálica y eso sí que es un efecto orverso grave porque una psicosis es un término de salud mental es algo importante existe la duda de si esa iniciación con una psicosis canálica puede disparar a medio y largo plazo un proceso más crónico de esquizofrenia y ahí existen muchísimos estudios que no son del todo concluyentes pero en general sí que nos dicen que el cannabis en la adolescencia es un factor de riesgo para sufrir psicosis y esquizofrenia en periodos adultos mientras que esa relación en adultos es muy débil y prácticamente inexistente hay adultos que pueden tener psicosis pero rara vez el inicio del cannabis sobre todo con un consumo responsable de adultos cuando son más moderadas da lugar a procesos psicóticos o esquizoides en edad adulta pero es verdad que el colectivo más vulnerable en el caso del cannabis son los adolescentes y creo que en el sentido hay que educar no reprimir sino educar a los adolescentes y hacerles ver que hasta que se termina el desarrollo del sistema nervioso que suele ser hacia los 20 años es más arriesgado consumir sustancias que afecten a ese proceso de desarrollo del sistema nervioso que en edad adulta y eso pasa con el cannabis y con otras sustancias entonces en general los efectos secundarios están más restringidos a la adolescencia los efectos sobre salud mental lo cual no quiere decir que en adultos no existan y esos efectos son sobre todo relacionados con los procesos de psicosis en adolescente también se han descrito algunos procesos de síndrome agotivacional algunos casos de depresión etcétera pero esa relación está menos establecida o la frecuencia de la incidencia es menor pero sí que en general yo llamaría la atención sobre el proceso de desarrollo del sistema nervioso que tiene lugar hasta el final de la adolescencia y en el sentido yo sí que recomendaría una simple recomendación a la gente más joven que se esperen que se esperen a pasar a una edad donde es más seguro el consumo de cannabis y otras sustancias y que si lo hacen en adolescencia pues que lo hagan con prudencia es decir que no abusen que utilicen cannabis más balanceados entre THC y CBD en vez de cannabis más psicoactivos con mucho THC y poco CBD el THC puede ser psicótico el CBD es antipsicótico por lo tanto el CBD introduce un margen de seguridad en las preparaciones de marihuana que en vez de fumar todos los días que fumen solo eventualmente que en vez de fumar 10 porros al día pues que fumen un porro es decir que controlen el contexto lógico de lo que es el uso frente al abuso idealmente pues espérate a los 19 o 20 años para empezar pero si no quieres esperar pues bueno pues por lo menos sé prudente y no te pases porque realmente puedes tener un viaje malo con una psicosis que te pueda marcar para el resto de tu vida entonces en el sentido pues mejor tener precaución esperar un poco o por lo menos no abusar en determinadas edades para luego tener un margen de seguridad mucho mayor en la utilización el síndrome de abstinencia que causan los canabinoides es prácticamente nulo ¿no? bueno es nulo o más suave en comparación con el alcohol el síndrome de abstinencia con opioides alcohol nicotina desde luego es más suave y más transitorio lo cual no quiere decir que no exista y de nuevo el colectivo más vulnerable es la adolescencia el síndrome de abstinencia suele ser más marcado en la adolescencia que en la edad adulta lo cual no quiere decir que hay adultos que no lo tengan pero sí a ver a nadie le gusta pasar un síndrome de abstinencia de nada ni siquiera aunque sea relativamente suave y transitorio como el del cannabis porque los pacientes no lo pasan bien pero también podemos acotar hay los riesgos mejor consumir en edad adulta que en edad joven mejor consumir lo de siempre eventualmente que todos los días mejor consumir THC junto con CBD que no THC solo y de esta manera pues disminuye los riesgos y por tanto aumentar la seguridad del consumo en el campo medicinal normalmente el consumo está bastante controlado son dosis moderadas THC mezclado con CBD el paciente tiene otro tipo de actitud ante las sustancias son pacientes adultos etcétera pero en el terreno de la juerga digamos por decirlo así pues es más fácil que se nos vayan las cosas de las manos entonces en ese sentido sí que bueno si se puede controlar por entendernos pues mejor porque un síndrome de abstinencia en adolescente puede ser relativamente fastidioso y desde luego una psicosis puede ser bastante bastante dura para un adolescente pero bueno quería también preguntar esa pregunta porque creo que la gente sobre todo hay una diferencia generacional importante como por ejemplo la generación de mi madre que piensan que ya te fuma un porro y vas a acabar drogadicta y es como claro y hay drogas de uso común que quizás pues pueden causar más adición que el cannabis como paréntesis iba a decir que está la teoría está clásica de la escalada ya está totalmente deshecha en términos fisiológicos y eso de que se empieza fumando un porro y se acaba pinchando uno heroína pues eso no es cierto no es cierto estadísticamente ni epidemiológicamente ni lo es biológicamente si quiere estás a favor de la legalización de la marihuana si yo estoy a favor de la regulación del cannabis primero en el terreno medicinal y segundo en el terreno creativo digo primero y segundo porque la mayoría de los países han optado por ese orden por esa secuencia primero atender a los pacientes que realmente quienes más lo necesitan y segundo atender a los creativos pero realmente ha habido países que lo han hecho de un golpe como Uruguay ha regulado simultáneamente el uso recreativo y el uso medicinal o países la gran excepción como Holanda que Holanda reguló primero el uso recreativo del cannabis en los años 70 los famosos coffee shops etcétera y todo el mundo iba a fumar porros etcétera para sobre todo separar del mercado negro la marihuana del resto de drogas sobre todo pensando en los adolescentes que no tuvieran que ir a comprar al mismo cameño el cannabis que el heroína por poner un ejemplo entonces así se hacía más seguro el consumo de cannabis una droga más blanda que otras en sitios especialmente diseñados para eso entonces Holanda empezó con el uso recreativo y luego ya en el año 2003 pasó al uso medicinal que es la excepción porque realmente ha sido al contrario claro Canadá aprobó el uso recreativo en el año 2001 y el uso medicinal perdón en el año 2001 y el uso recreativo hace un par de años pero bueno yo estoy partidario de la regulación de los dos el terreno medicinal creo que es una cuestión no ya de biología sino una cuestión de salud cualquier enfermo tiene derecho a acceder a los a las terapias que le resulten más beneficiosas y el cannabis es beneficioso para muchos enfermos crónicos entonces me parece inmoral me parece eso me parece casi un crimen contra la humanidad el no emplear unas sustancias que sabemos que pueden beneficiar por lo menos algunas subpoblaciones de pacientes para algunos síntomas de algunas enfermedades estamos utilizando medicamentos mucho más agresivos sobre los pacientes opioides y costimulantes neuroléctricos etcétera y es ridículo cuando menos sino como digo inmoral a estas alturas del siglo XXI no regular el cannabis medicinal y su uso para utilización por pacientes y la regulación recreativa que suele ser más compleja porque es verdad que implica más más estamentos de la sociedad el número de consumidores recreativos es bastante mayor que el de consumidores terapéuticos y hasta el problema de los adolescentes también el problema de seguridad laboral hay otras componentes no dañar a terceros lógicamente como cualquier acto que hacemos en nuestra vida tenemos que ser libres pero manteniendo el precepto ético de no fastidiar al de al lado pues pero eso es lógico alguien que bebe alcohol pues tiene que ser responsable y no cogerse un coche y pegarse una torta en el coche y matar a alguien al inocente que pasa por ahí en ese momento lógicamente eso se tiene que aplicar al cannabis y a cualquier otro tipo de sustancia y de acción en nuestra vida pero esos preceptos son tan básicos que es lógico que los apliquemos es que está fuera de duda muchas veces se dice que no se regula el cannabis por los adolescentes pero precisamente la regulación yo creo que establece unas reglas del juego mucha gente confunde regular con liberalizar liberalizar no es que todo el mundo tiene acceso regular es al contrario es poner unas normas del juego y que haya un control por parte del Estado de quien accede al cannabis cuando un adolescente de 15 años compra cannabis en el mercado negro nadie le pide el DNI pero cuando un adolescente va a una tienda a comprar alcohol aunque luego tienen mil subterfugios para comprarlos pero en principio sí le pueden pedir el DNI y es sancionable vender alcohol a menores por lo mismo debería pasar con el cannabis un adolescente puede ahora acceder al cannabis mucho más fácilmente que si hubiera una regulación del cannabis y solo se pudiera comprar a partir de 18 años en dispensarios especializados para la venta de cannabis en esencia lo que tenemos que hacer pero yo para el cannabis y para todas las sustancias es separar lo que es la sustancia del mercado negro del narcotráfico que además es una lacra lo de la prohibición bestial sobre todo en países de centro de Sudamérica han producido centenares sino millones de miles sino millones de muertos gobiernos de interés corrupción mercado negro tráfico blanqueo de capitales etcétera etcétera lo que hay que hacer es blanquear en el buen sentido ese mercado negro y que sea el Estado quien controle la utilización de las sustancias y no solo eso que controle también la calidad de las sustancias porque el mercado negro por definición está asociado a la adulteración de las sustancias con todos los peligros que eso conlleva sin embargo si hay un control de calidad de las sustancias pues nosotros sabemos que si compramos 50 una cantidad de marihuana equivalente a 50 miligramos de THC y 200 miligramos de CBD pues sabemos que esa sustancia tiene esos componentes activos que no tiene contaminación biológica por hongos o por lo que sea por bacterias que no tiene restos de pesticidas de cultivo que no tiene metales pesados del suelo donde se ha cultivado la planta etcétera etcétera entonces creo que la regulación no es libre barra libre para todos sino que es establecer unas normas lógicas de consumo y de protección al consumidor o al paciente para que las sustancias que se utilizan se utilicen con información con una buena transparencia en los efectos positivos y negativos que pueden producir una buena calidad de la sustancia y luego ya que los ciudadanos libres y responsables elijamos lo que lo que queremos hacer siempre como decía bajo el precepto ético básico de no daría a tercero a los 18 años votamos a los 18 años podemos ir a la cárcel a los 18 años podemos emanciparnos a los 18 años podemos trabajar porque no podemos a los 18 años consumir cámaras y en España el uso medicinal no está todavía legalizado no, en España no existe una regulación medicinal todavía se está discutiendo ahora con nuestros diputados hay una subcomisión de la comisión de sanidad que está estudiando el tema y bueno da un poco de pena que haya ya 40 y pico países en todo el mundo que hayan regulado el cannabis y nosotros todavía en el 2021 pues siga un fase pero bueno espero que en los próximos años se pueda se pueda conseguir lo que sí que hay que reconocer que es un país donde hay una cierta tolerabilidad es decir no es como en Filipinas que el propio presidente va pegando tiros a los consumidores ni países donde te pueda obtener un granito de marihuana en tu casa cierto que en España si quieres te buscas la vida por entendernos para el consumo recreativo y para el consumo medicinal pero eso sin duda no es el escenario es un escenario muy hipócrita y no es el escenario ideal sigue siendo el mercado negro el que controla las normas y sigue sin haber un control de sustancias y la gente sobre todo los enfermos no saben lo que están tomando están tomando más THT más CBD no saben si están tomando una planta o una preparación que tenga contaminantes etc entonces es muy triste eso sigue así pero esperemos que cambie al menos para el medicinal los próximos sí yo espero que cambie el tema ese tema porque vaya en mi caso mi padre tuvo cáncer ya murió y si me hubiera gustado poder haber ofrecido ese tipo de de terapia ¿no? para paliar el dolor pero claro si no tienes los recursos a lo mejor no puedes administrarlo si tienes que ir en el mercado negro o sin poder hacerlo de una manera adecuada te gustaría Manuel decir algo antes de terminar a la gente que te esté escuchando bueno como resumen de un poco de lo que hemos hablado el cannabis es una planta muy interesante porque tiene una molécula que impacta de forma significativa sobre nuestro organismo y esto da lugar bueno pues a la utilización recreativa desde se calcula al menos 5.000 6.000 años a la utilización médica a la utilización de rituales tiene una larga historia etnobotánica por decirlo así de utilización eso ha dado lugar a bueno pues a la aparición de una sustancia que tiene un uso recreativo bastante extendido en nuestro entorno que produce efectos muy placenteros cuando se utiliza bien y que tiene también propiedades medicinales altamente interesantes el ITHC además no actúa por arte de magia impacta sobre un sistema biológico endógeno que es un sistema de comunicación pues igual que tenemos la insulina el glucagón la adrenalina la aceticolina la dopamina tenemos muchos mediadores químicos en nuestro organismo pues tenemos también los endocannabinoides bueno que es un campo de estudio que abarca muchísimas facetas desde la política hasta la economía la sociología la biología la fisiología la medicina etcétera y bueno pues en ese sentido creo que es bastante gratificante no ya el uso del cannabis sino su estudio y esperemos que en los próximos años pues la gente que estamos trabajando en esto consigamos unos mejores marcos reguladores para los pacientes y para los consumidores recreativos y en el terreno de los pacientes que es bueno yo estoy más metido lógicamente por mi formación pues conseguir que los pacientes puedan tener mejor calidad de vida y una vida más digna al fin y al cabo por la utilización racional de preparados de esta pues muchísimas gracias Manuel doctor Manuel Guzmán Pastor catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad Complutense de Madrid que bueno recuerdo siempre hay profesores que le marcan a uno y Manuel para mí fue uno de ellos porque vi que bueno creo que eres un gran comunicador ya lo acabas de demostrar otra vez y aparte también fue una experiencia positiva ver que hay temas de investigación tan apasionantes y me llamó muchísimo la atención todos los estudios que tú haces así que muchísimas gracias Manuel de nuevo por esta charla por haberte visto de nuevo muchas gracias a ti Carmen por permitirme participar en tu programa por tus palabras las agradezco un montón de corazón y bueno pues por la sorpresa de poder verte tantos años después y ver que realmente pues te va bien en la vida y bueno que se te ve se te ve contenta y feliz así que eso es lo que realmente importa que se te ve